citas muy sabias del rey salomón vamos a hablar de ese personaje de la biblia que realmente tiene una enseñanza increíble en cuanto a lo que es la abundancia y la prosperidad y también nos habla de la pobreza así que vamos a entender perfectamente cómo se adquiere abundancia y prosperidad en este mundo de hecho el creador nos quiere a todos abundantes prósperos con salud extraordinaria con grandes relaciones y por supuesto felices tenemos que tener esa creencia porque esa es la verdad el creador no quiere que nadie aquí en este mundo esté sufriendo pero evidentemente necesitamos ser nosotros mismos los que nos hagamos responsables y nos convirtamos en verdaderos creadores de realidad propia esto es muy importante porque de otra forma es imposible lograr una vida extraordinaria no se puede tener tiene que ser desde la autosuficiencia dejar de depender de nada ni de nadie y por fin confiar en ti porque de hecho esa es la verdadera fe la autoconfianza y también la confianza en aquello que quieren lograr que todavía no lo ves pero que vas a seguir avanzando hasta que lo logres esa es la fe verdadera que nos hablaban los maestros espirituales así que hoy vamos a entrenar cinco enseñanzas del rey salomón que sin duda para ampliar en un mayor nivel tu consciencia mi nombre es luis garré soy mentor de consciencias reprogramador mental al servicio de la luz del bien y del amor vamos a comenzar con este nuevo entrenamiento pero antes de hacerlo quiero pedirte que te suscribas a mi canal en youtube que activen la campana de las notificaciones porque como ves estoy subiendo contenido diario de máximo valor para tu vida así que suscríbete porque vamos a entrenar juntos los siete días de la semana vamos a comenzar con esta enseñanza del rey salomón la primera de ellas dice la riqueza del rico es su baluarte la pobreza del pobre es su ruina evidentemente está siendo muy clara esta enseñanza y no está hablando de materia por materia está hablando que la riqueza que tiene el rico realmente es la representación de que está dominando su mundo interior de que está dominando su sistema de creencias de que de hecho ha construido un sistema de creencias una mentalidad que le ha llevado a la riqueza la riqueza es el baluarte pero realmente como es dentro afuera como es fuera es dentro así que el reflejo de los resultados que estamos obteniendo en nuestra vida a nivel material es lo que hace que entendamos si nuestra mente nuestro sistema de creencias es el adecuado por eso habla la enseñanza de baluarte de los ricos en cuanto a su riqueza y también nos dice que la pobreza del pobre es su ruina nadie quiere ser pobre él no es bueno ser pobre por mucho que las religiones nos hayan programado mentalmente para que incluso creyéramos que era bueno ser pobre que ya seríamos ricos en el reino de los cielos evidentemente aquí lo que hemos venido a hacer a este mundo es a a ser verdaderos alquimistas de la materia a convertir todo lo que son nuestros pensamientos nuestra mentalidad nuestras emociones todo lo que es la frecuencia de vibración materializarla de hecho hemos venido a moldear la materia a hacernos maestros en la manifestación y eso significa generar una vida extraordinaria a todos los niveles grandes relaciones salud increíble prosperidad y abundancia económica porque estamos trabajando la parte mental porque estamos dominando nuestra parte mental así que la pobreza siempre y siempre será mala siempre ha sido mala y siempre será mala hay que dominar el juego del dinero pero esto no le interesa este sistema en el que vivimos como ya sabéis así que no nos educan nadie nos enseña inteligencia financiera nadie nos enseña la importancia que tiene el dinero en nuestra vida y luego que ocurre pues que salimos a la vida cuando ya hemos terminado nuestros estudios salimos al mundo laboral y ahí es donde llegan todas las decepciones ahí es donde vemos que estamos totalmente explotados para ganar un sueldo mísero para no tener tiempo para nada y no estamos dominando no sabemos cómo se domina el juego del dinero no hemos entendido cómo llega la abundancia material a nuestra vida que principalmente es dominando el negocio dominando el emprendimiento las empresas siendo un emprendedor esta es la manera en la que tú te puedes hacer más abundante lógicamente mucho más muchísimo más que trabajando para otra persona o para una empresa privada pero esto es así nadie te lo enseña tienes que ir tú a buscarlo de forma autodidacta principalmente en los libros principalmente las personas emprendedores empresarios de éxito millonarios multimillonarios que son los que sí te van a enseñar desde su mentalidad cómo se logra esa abundancia pero esto es muy importante el dinero es súper importante en nuestra vida el dinero no es el mal el mal es no saber cómo se obtiene el dinero porque el no saber cómo se obtiene el dinero es lo que nos lleva a los problemas de estrés de salud de todo tipo se perjudican y en nuestras relaciones al final arrastra es esa área el área del dinero acaba arrastrando al área de la salud al área de las relaciones y lo vemos continuamente así que es súper importante evidentemente dominar el juego del dinero y por supuesto crear una vida de abundancia y de prosperidad la siguiente enseñanza dice quien se conduce con integridad anda seguro quien anda en malos pasos será descubierto qué quiere decir esta enseñanza pues aquella persona que es íntegra que es coherente que tiene su energía cohesionada que lo que piensa siente dice y hace está incoherencia es una persona que está siguiendo un camino espiritual evidentemente un camino de evolución y va por camino seguro pero la persona que anda en malos pasos será descubierta qué quiere decir eso pues que quien no lo está haciendo bien quien sabe que realmente para conseguir cosas importantes en la vida se necesita una dedicación una constancia una disciplina un trabajo diario pero no no quiere aceptarlo y empieza a buscar atajos chollos gangas trampas lo que quiera que sea finalmente será descubierto y en la propia vida la que la que finalmente pone a cada persona en su sitio yo siempre he tenido esta creencia me ha ocurrido siempre siempre he pensado y siempre lo he visto con todo lo que he logrado que la vida siempre acaba premiando a la persona que se esfuerza que tiene constancia que tiene disciplina por eso es en lo que creo y es en lo que basó todo lo que hago porque lo he visto continuamente en todo lo que lo que he podido lograr y también he visto las personas que han ido buscando ese atajo el resultado rápido sin esfuerzo y que al final son descubiertos quiere decir que se acaban desengañando que acaban descubriendo que por no hacer lo que sabían que tenían que hacer no acaban logrando sus sueños acaban conformándose o acaban volviendo a la vida que no les gusta así que es muy importante no podemos ir dando malos pasos hay que ir con pasos seguros con integridad sabiendo cuáles son los secretos del éxito y nosotros ya lo sabemos los que entrenáis conmigo cada día sabéis cuáles son sabéis que es la disciplina en la constancia en la dedicación es por supuesto la fe es la acción inteligente intuitiva disciplinada constante en todo lo que quieres lograr eso es lo que te lleva al verdadero éxito en nuestra en esta vida la siguiente enseñanza dice de toda ocupación se saca provecho pero de mucho hablar sólo se saca miseria estamos hablando nuevamente de la diferencia entre la persona que dice y hace lo que dice de la persona que solamente habla la mayoría de los seres humanos en esta sociedad en la que vivimos está diciendo solamente pero no está haciendo te dice lo que quieren lograr te hablan de sus sueños te dicen lo que quieren conseguir te dicen lo que van a hacer pero no lo hacen y aquí es donde está la gran diferencia hay demasiadas personas diciendo muy pocas haciendo lo posible muy pocas experimentando lo que llamamos la verdadera fe que es la fe de demostrarte a ti mismo a ti misma que tienes fe con tus acciones diarias con la constancia con la disciplina y con la perseverancia por eso dice la enseñanza que de toda ocupación se saca provecho siempre que te ocupas siempre que pasas a la acción siempre que te pones a solucionar dificultades problemas vas a sacar provecho sin duda vas a sacar una experiencia vas a sacar un aprendizaje pero el que mucho habla lo único que saca es miseria si no hacen nada es pura miseria porque porque te estás diciendo a ti mismo cosas que luego no cumple no tienes integridad contigo no hay falta de compromiso y por lo tanto todo ello te lleva a no confiar en ti mismo a tener inseguridad a que baje tu autoestima evidentemente que es así por eso es tan importante si vamos a hacer algo ni siquiera tenemos que decirlo hay que hacerlo son nuestros hechos los que tienen que hablar son nuestras acciones y no necesitamos ni siquiera decirlo esto es muy importante la vida va de eso va de hechos va de acciones y no tanto de decir porque demasiadas personas hay ya hablando sin hacer nada así que nosotros tenemos que ser de las pocas que lo está haciendo posible cada día en su vida la siguiente enseñanza dice la mejor medicina es un ánimo gozoso pues evidentemente sabemos que somos un cuerpo energético ese cuerpo mental emocional y nuestra mayor nuestra mejor capa contra la enfermedad física mental es nuestro propio aura el campo energético tiene que estar equilibrado eso significa emociones de alta vibración en equilibrio coherencia con quienes somos con lo que hacemos con el camino que estamos siguiendo que es realmente el que nos lleva a nuestra felicidad eso es súper importante para mantener cohesionado ese campo energético que es lo que nos va a proteger de cualquier enfermedad física mental sabemos que es el estrés emocional negativo el que finalmente genera grietas en el campo energético y hace que llegue la enfermedad llegue la enfermedad física mental a nuestro cuerpo porque la enfermedad al final es un reflejo de un desequilibrio energético que se acaba somatizando en el cuerpo físico en el cuerpo más denso así que es muy importante por eso la enseñanza dice que la mejor medicina es un ánimo gozoso una persona con actitud alegre positiva una persona con vibración alta una persona que soluciona que busca buenas soluciones a todas las dificultades que tiene en su vida y que principalmente tiene sentido del humor tiene la sonrisa tiene la vibración alta está protegiéndose evidentemente está manteniendo esa energía equilibrada y esa es la mejor medicina contra cualquier enfermedad y la última la última enseñanza dice la paciencia es en el hombre el testimonio de su sabiduría la paciencia es muy importante muy importantes de hecho es lo más importante te diría que la mentalidad a largo plazo es decisiva para lograr los sueños más importantes que tienes en tu vida y para eso se necesita ser una persona paciente la paciencia también se entrena también se trabaja yo era una persona que no tenía paciencia para nada pero también lo pude trabajar lo pude entrenar todo es cuestión de mentalidad de entrenamiento evidentemente que sí y la paciencia es vital para lograr tus sueños y además es testimonio de sabiduría una persona sabia es una persona paciente una persona que sale de la pereza que no sé que no se conforma que pasa a la acción es una persona que se acaba haciendo sabia porque además como decía el rey salomón decía que la pereza nos lleva a la pobreza y evidentemente que sí cuando caemos en la desidia y en la pereza y dejamos de hacer las cosas evidentemente que nuestro nivel de pobreza se va agrandando cada vez más porque es así es una ley de causa y efecto así que tenemos que ser proactivos y es la sabiduría esto también lo defendía el rey salomón muchísimo en sus enseñanzas es tener sabiduría eso es lo más importante tenemos que llenarnos de sabiduría porque es la propia sabiduría la que nos lleva a la riqueza a la riqueza a todos los niveles riqueza mental emocional espiritual y por supuesto también material pero es la sabiduría la adquisición de conocimiento por eso nunca debemos dejar de seguir aprendiendo de seguir mejorándonos de seguir creciendo en las áreas que queremos crecer conociéndonos a nosotros mismos cómo funciona nuestra mente nuestras emociones aquella materia que queremos dominar para para ayudar a las personas para crear un propósito y para llenar nuestra vida de prosperidad y abundancia tenemos que estar continuamente mejorándonos esto es lo que nos lleva realmente a la riqueza voy a terminar con una última enseñanza un bonus para todos los que os habéis quedado hasta el final del rey salomón que dice donde hay soberbia allí habrá ignorancia donde hay humildad allí habrá sabiduría y por lo tanto riqueza así que la persona que está en la soberbia está en la ignorancia ya ha dejado de aprender ya cree que lo sabe todo y por lo tanto llegará tarde o temprano la pobreza a su vida porque se necesita seguir adquiriendo continuamente conocimiento sabiduría es súper importante para generar riqueza y por eso donde hay humildad donde está esa persona que siempre sabe que tiene algo que aprender que nunca lo vas a saber todo que puedes aprender de todo y de todos que somos alumnos permanentes de esta vida esa persona está constantemente en la sabiduría en la adquisición de conocimiento y por lo tanto ya lo dijo el rey salomón el hombre más sabio y además el más rico de la enseñanza de la biblia pues el que adquiere sabiduría tendrá riqueza así que nosotros vamos a seguir trabajando adquiriendo sabiduría al conocimiento para ser cada vez más próspero a todos los niveles en nuestra vida espero que te haya gustado que te haya aportado te haya inspirado comparte este vídeo con otras personas que sepas que les puede ayudar y si ahora quieres dar un paso más si quieres entrenar conmigo aquí tienen mis dos guías de estudio eres alfa y omega y la disidencia de los despiertos son seis libros los más importantes que he escrito hasta ahora pero en este conocimiento he volcado toda la información que necesitas para crear realidad propia en tu vida es un conocimiento es una forma de pensar un sistema de creencias que te va a llevar a una vida extraordinaria debajo del vídeo te dejo un enlace a las dos trilogías y también un enlace a mi programa de mentoría privada a través de videollamada te pones en contacto directo conmigo y te explico en qué consiste este programa y también tienes la oportunidad de entrar en mi escuela es una masterclass que hago en directo todos los meses con sesiones de preguntas y respuestas con los alumnos son pasos más avanzados vamos a profundizar mucho más en todas estas enseñanzas espirituales para vivir nuestra mejor vida aquí en la tierra tienes muchas opciones debajo del vídeo tienes todos los enlaces nos vemos mañana mismo gracias de todo corazón por seguir avanzando creciendo y mejorando tu vida en mayor consciencia y recuerda no se trata de salvar el mundo se trata de salvarte tú y salvarás el mundo mi alma saluda a tu alma